Alumnos del Campus de Alcoy y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universitat Politècnica de València exponen en el Salón del Mueble de Milán, sin duda alguna la feria más importante a nivel internacional. Es una feria muy agresiva, con mucha participación y donde realmente se observan fundamentalmente los líderes. Entonces la comparativa entre tus ideas, tus capacidades resolutivas y lo que realmente están haciendo los líderes siempre de alguna forma te posiciona. Paralel 2 es el nombre de la serie que han realizado 24 estudiantes de la asignatura Diseño para Ocio y Habitat del Grado en Ingeniería del Diseño que se imparte en la Etsy. La colección incluye una mesa auxiliar para balcones reducidos, un armario transparente e incluso un baúl para juguetes con alfombra extraíble incorporada. En total, seis piezas que se exponen en Salón Satélite. Un espacio específico de encuentro y difusión para los nuevos diseñadores. Un lugar para la innovación y la experimentación. Este año seguimos trabajando con un material base que es el Compagmel, es un tablero específico que tiene unas características gráficas. Como trabajamos con fabricación digital, trabajamos sobre elementos planos y eso da lugar a una construcción muy elemental. Todos ellos son esquemáticos, son bastante sintéticos en su estructura, altamente funcionales y yo creo que están vistos desde las necesidades peculiares y particulares que cada uno quizás ha detectado en su universo. La fabricación digital es, por tanto, el denominador común del proyecto que se encuentra en el segundo de sus cinco años de duración. Como expositores realmente tenemos una limitación porque nada más que lo podemos hacer cada cinco años. Entonces, hace cinco años hubo una exposición de unos proyectos desarrollados, no se venía como paraguas de escuela sino realmente casi como empresa que se había constituido dentro del marco de la ESI. Por otra parte, Dom Office es la colección con la que participan en Ventura Lambrate, la feria alternativa para diseñadores y escuelas de diseño, los 38 alumnos de segundo, tercero y cuarto curso del grado en Ingeniería, el Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, que se imparte en el campus de Alcoy. Piezas con las que conseguir una oficina más humana y dinámica que permiten cambios para adaptarse a las diversas situaciones de la jornada. ¡Gracias!